Hola bellezas, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos una vez más a mi canal y su canal también. Mi nombre es Rachel Terrero y estoy bastante feliz de que me acompañes en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Suiza, ¿qué hacen en este día? Pues celebran, celebran por todo lo alto, vamos a decir, muchos fuegos artificiales, hacen fiestas en ciudades distintas, hacen pequeñas marchas, celebran, decoran sus casas con banderas y eso. Y también hacen comidas típicas. Una de ellas es raclette y por eso estamos aquí en la casa de mis suegros porque nos invitaron a celebrar de esta manera comiendo raclette y compramos un volcán para explotarlo luego. Así que señores, ustedes me van a acompañar a comer raclette el día de hoy, que es un plato típico de aquí. Yo he subido ya videos en Instagram y aquí he subido algunos shorts de este tipo de platos. Y es un plato muy bueno, se hace con queso, el queso se llama raclette y es un queso de aquí de Suiza. Así que ya saben señores, quédense hasta el final de este video. No vamos a celebrar como están celebrando en otras calles, en otras partes. Vamos a celebrar tranquilos aquí en familia, en casa y quiero compartirlos con ustedes. Y ya la mesa está lista. Yo estoy un poco sudada porque estaba un poquito llenando y ya eso, pero les voy a mostrar. Miren, ya aquí está todo lo que tiene que estar en la mesa. Por aquí tenemos la carne. Este es el queso, el que se llama raclette. Es un queso que huele muy fuerte, tiene un olor que ustedes no se imaginan, pero sabe rico. Entonces esta es la parrilla, aquí debajo va el queso. Les voy a explicar, miren. Miren, normalmente este plato, este queso se acompaña con lo que ustedes quieran. Casi siempre el plato principal aquí es papas. Ustedes pueden tener pan, vegetales, una variedad muy grande de vegetales. La carne va a la parrilla. Aquí ustedes son trocitos pequeños y por eso se hace bien rápido. Les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, esta es la parrilla donde, por ejemplo, aquí se hace la carne. Mirenla ahí. Por ejemplo, aquí hay bacon. Tenemos pollo por aquí y tenemos otros tipos de carne. Entonces aquí está el queso. El queso usted lo pone en esta cosita. Lo pone ahí abajo a calentar. Aquí va a estar la carne. Y la papa, obviamente, la va a poner aquí. Luego lo pone todo junto. Y listo. Ya va, que me están esperando. Dile tanque. Bueno, señores, y ya vamos a menear la quija. Primero ponemos el bacon para que la grasita que vaya soltando el bacon nos permita cocinar las otras carnes. Y como pueden ver, ya aquí teníamos las papas. Yo tomé mi primera taja, mi primera taja de queso para dejarlo calentar un poco. En esta ocasión no le puse ningún topping, no le puse ningún sazón ni nada al primero. Así lo hago yo. No es la primera vez que yo como este plato. Casi siempre lo hacemos y más en diciembre cuando está bien frío. Este es mi suegro que siempre lo acompaño con el vinito. Nunca lo dejo solo. Y aquí estoy yo abriendo la primera papa. Y así como la ven con cáscara, así mismo se va para allá. Si se suelta un poquito así, yo simplemente agarro, la pongo en un lado. Pero si no, las otras se van para adentro. Al principio yo no las pelaba. Yo las pelaba. Pero yo he comido papitas baby sarteadas con la cáscara. Y dije, ay, ya para qué yo voy a estar en esto. Y como pueden ver, ya se sigue cocinando el bacon, un poquito de carne de res por allá. Y miren, señores, aquí es que empieza la magia. Miren, todo ese queso derretido lo dejamos caer sobre la papa. Y miren qué rico se ve. Ese ya yo creo que era mi segundo round porque ya tenía un poquito de topping. O creo que se quemó, no sé. Aquí le puse un poquito de ajo. ¿Qué más? Un poquito de nor. Es como del sazoncito nor. Y me di mi primera mordida. No, sí, esa fue la primera, señores. Esa era la primera. Bueno, miren qué rico. Y esta era la segunda. A esta yo le puse cebolla, ajo me parece y un poquito de nor también. A eso ustedes le pueden poner el topping que desees, de lo que tengan en la mesa, cualquier tipo de vegetal. A veces yo le pongo paprika, a veces le pongo ajo picadito. Y así. Y mientras tengo esa ya en el plato, voy preparando la siguiente. Para que se vaya derritiendo mientras yo me voy comiendo esta. Y así como ven, le puse un poquito de cebolla. Ahí se le puse un poquito de chili, chili picante, un poquitín. Señores, espero que este video les esté gustando, les esté entreteniendo. Y les recuerdo que por favor me vayan a seguir en Instagram también, que por favor te suscribas a mi canal. Para mí es muy importante que permanezcas en mi canal. Y como ya vieron, ya se va para adentro. Mientras todo se cocina. Ahí tengo yo un poquito de carne de cerdo o de jerez, no recuerdo. Cocinándose con mi mismo cubierto, señores. Le estoy volteando. Y bueno, ya por aquí ya yo iba por el cuarto round, me parece. Y la verdad, señores, que algún día cuando lo inviten a comer este plato, les recomiendo no comer tanta papa. Tienen que ponerle más vegetales, quizá un poquito de papa. Y eso no sean como yo. Porque al ponerle tanta papa, te llenas, quedas full. Y como que no disfrutas toda la experiencia del plato, por decirlo así. Y bueno mi gente, yo quería grabarles más. Quería grabarles los fuegos artificiales que tiraron a nuestro alrededor y todo. Pero me quedé sin batería. Y por esa razón el video llegó hasta aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Los veo en un próximo y que Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias.